Un cadáver ocupó el trono de Portugal en el siglo XIV. Inés de Castro era una noble de una poderosa casa gallega. Llegó a Portugal como dama de compañía de su prima Constanza, futura esposa de Pedro I, heredero del trono portugués. Pero sin saber las vueltas que da el destino, Pedro e Inés fueron los que se enamoraron. Lo hicieron al verse por primera vez, y al poco tiempo se hicieron amantes. En el año 1344 el padre de Pedro, el rey Alfonso IV, decidió enviar a Inés a un pueblo para alejar a los amantes, pero la distancia solo hizo que su amor aumentara. En el año 1345 murió la prima de Inés tras dar a luz, y allí fue cuando Pedro decidió huir con ella. Decidieron vivir juntos en Coimbra. De esta unión clandestina nacieron cuatro hijos. Con el tiempo, pidieron permiso para casarse, pero su solicitud fue rechazada. Con esto, comenzaron las conspiraciones. Pedro dio puestos importantes a los hermanos de Inés. Con este hecho, Alfonso IV temió que peligrara el trono si Inés se convertía en reina de Portugal, y decidió actuar de manera radical. El 7 de enero del año 1355, su hijo Pedro salió a cazar y aprovechó la oportunidad para enviar a tres caballeros a matar a Inés. La decapitaron frente a uno de sus hijos. Esto comenzó una revuelta, que sumió a Portugal en una guerra civil que duró dos años. En el año 1357, Alfonso IV falleció, y su hijo el príncipe se convirtió en Pedro I de Portugal. Ajustició a los asesinos de su amada para vengarse, y luego proclamó su matrimonio secreto como válido. En el año 1362, exhumó el cadáver de Inés, y la coronó en la alcobaca, donde construyó un monumento fúnebre, la sentó en el trono adornada con vestiduras reales, y obligó a todos los nobles a presentarle sus respetos, incluso a besar su mano mumificada. Luego, se celebró un funeral suntuoso, y la metieron en una tumba de mármol blanco, y Pedro hizo erigir al lado de su mujer una escultura propia. Esto se puede decir que es una historia de amor aterradora. El rey amó tanto a su esposa asesinada que la convirtió en la única reina póstuma del mundo. Hasta una próxima edición de Mundo Inexplicable.